El ganador categoría 3, compañía de circuitos cerrados, Tucumán. CCC Noticias, de la compañía de circuitos cerrados, Tucumán. CCC Noticias, canal 13, compañía de circuitos cerrados, S.A. San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, canal 12, compañía de circuitos cerrados, Sociedad Anónima, San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, canal 12, compañía de circuitos cerrados, felicitaciones. Juan Manzur, gobernador, espera que los tucumanos apoyen la fórmula Fernández Fernández. Julio Díaz Lozano, ex vicegobernador, seis partidos locales se unieron en apoyo a La Baña Urtubey. José María Canelada, legislador provincial, Unión Cívica Radical, condena seis años de prisión para José López por corrupción. Cáritas, colecta anual, se realizará este fin de semana en toda la provincia. Jorge Pérez Musaki, director de Higiene Urbana, se inició una campaña de limpieza tras las elecciones. Osvaldo Jaldo, vicegobernador, inauguró un nuevo acceso al Hospital del Este. Jorge Rocha Ferro, industrial azucarero. Fotia convocó un paro de 48 horas para la próxima semana. Elena Colombres Garmendia, vicepresidenta del Ente Tucumán Turismo. Habrá un importante cronograma de actividades para julio. Silvio López, experto brasileño. Temor por el posible ingreso del HLV a Tucumán. De regreso en Tucumán, tras su participación en la Mesa Chica del Justicialismo, en el armado de alianzas en vistas a las elecciones presidenciales, el gobernador Juan Nansur visitó esta mañana Banda del Río Salí. Yo estuve ayer en Buenos Aires, teniendo muchas reuniones, llevando el mensaje del peronismo de la provincia de Tucumán, cuando reclamamos y pedíamos la unidad. Y bueno, felizmente esto fue escuchado, se dio la unidad del peronismo a nivel nacional. Hoy creo que ya están conformados los frentes electorales. Y obviamente nuestro espacio político acá en Tucumán se encolumna dentro del peronismo, de la fórmula Alberto Cristina. Digamos, sí que en ese sentido creo que están dadas las condiciones. Creemos que hay que seguir trabajando, que hay que redoblar los esfuerzos y mirar hacia adelante. Doctor, hacía referencia a los frentes electorales. ¿Qué análisis le merece el anuncio de la fórmula Macri-Pichetto? Bueno, no es mi estilo, digamos, hacer análisis ni evaluación de la oposición. Digamos, ellos forman parte de la oposición al peronismo. Y bueno, nosotros, el peronismo en la Argentina, hoy no hay duda, se va a encolumnar atrás de la fórmula de Alberto y Cristina. El tercer sector con posibilidades de acceder a la presidencia de la nación en las próximas elecciones, el de la fórmula Laván-Urtubey, también tiene su armado político local. Hoy se está presentando la alianza que se llama Consenso Federal 2030, porque apunta hacia el futuro, obviamente, y que está integrado por seis partidos en Tucumán. Así que hoy se está presentando la alianza acá en Tucumán y en el país. Y bueno, yo creo que hay un 40%, por lo menos, de los argentinos que no quieren votar ni a Macri ni a Cristina, que son los que seguramente van a poder sufragar por Lavanya, que es la tercera alternativa que tiene el país con posibilidades de llegar a la presidencia. Ahora bien, usted dice que ha quedado fortalecido tras esta situación en la que integrantes del grupo al que pertenece a Lavanya se han diseminado. Sí, sí, pero de todas maneras él mantuvo las banderas firmes en el propósito de no bastardearlas, digamos, con las peleas internas, y consiguió de esa manera que la alianza que en este momento se ha formado, que está integrado por distintos grupos, persigan ese fin con posibilidades de éxito. ¿Qué partidos integran acá en Tucumán en esta alianza? Bueno, está integrando el Tres Banderas, está el Partido Socialista, está los nombres exactos, no les voy a decir, pero que representan algunos a un sector del radicalismo, otros al socialismo y varios al peronismo. Tras conocerse el fallo en contra de José López, José María Canelada, legislador de la Unión Cívica Radical, entiende que esta condena es leve. Primero me parece que es un buen mensaje para la sociedad que no haya impunidad, que estas causas que tanto avergüenzan y que tanto daño generan tengan sentencias en este sentido, me parece que es muy positivo. Sé también que queda una sensación quizás de que la pena es pequeña, en realidad es el máximo que prevé el Código Penal, pero me parece que hoy los delitos de corrupción en Argentina tienen penas que hay que revisarlas, porque cuando se roban el dinero público, la verdad que lo que se están robando es la seguridad, se están robando las escuelas, se están robando una salud de calidad, entonces en los bolsos de López había mucho más que los dólares y los fondos que se han encontrado. En los fondos, en los bolsos de López estaba justamente todo esto que hoy nos falta a los tucumanos y creo que esto es lo que debemos comprender. Anhelo también que de la misma manera como se ha generado esta sentencia, en relación a López en Tucumán, en algún momento tengamos una justicia que permita lo mismo, que permita que avancen las causas de corrupción, que no sean cajoneadas. Mientras nosotros tengamos una provincia atravesada por la impunidad y por la corrupción, seguramente las cosas que nos preocupan a los tucumanos nos van a seguir doliendo, la inseguridad, la baja calidad en el sistema educativo, en fin. Los fondos públicos que no son destinados al pueblo deben volver sin duda a su dueño, a su destinatario que no es otro que los ciudadanos. Bajo el lema Compartir Transforma Vidas, es que Cáritas realiza este fin de semana su colecta anual. Queridos tucumanos, próximos a celebrar esta colecta anual de Cáritas, queremos ser generosos con nuestros hermanos que más necesitan. En todo el país ha sido la semana pasada, pero nosotros por las elecciones no lo hemos podido realizar, entonces se va a realizar el 15 y 16 de junio, ya con la salida a todas las comunidades, tanto sale Diosesana como todas las parroquias, salen a recorrer los barrios, las distintas comunidades, buscando la colaboración de todos los tucumanos. ¿Con qué podemos colaborar los tucumanos? En esta colecta principalmente se recauda dinero, ese dinero es el que va a sostener todos los proyectos que tenemos y que los aplicamos durante el año. Obviamente Cáritas todo el año recibe cualquier ayuda, recibe alimentos, ropa, dinero, la parte del voluntariado que es muy importante, pero específicamente esta es la única oportunidad donde Cáritas sale a buscar dinero. Bueno, ¿dónde los vamos a encontrar con los chicos, con la gente de Cáritas que recorre todo este fin de semana? Bueno, este año Cáritas Diosesana va a estar, como todos los años, en la Plaza Independencia a la mañana y en la peatonal a la mañana y a la tarde durante el día sábado. Este año tenemos un nuevo lema, que es compartir transforma vida. Nosotros partimos desde el hecho de que Cáritas no solamente es asistencia con alimentos y con ropa, sino que es tratar de recuperar la dignidad perdida de las personas. Porque compartir transforma vidas. Acerca tu colecta a Cáritas Arquidiocesana de Tucumán. Un duro trabajo inició la Municipalidad de la Capital, que envió a varios grupos de empleados a limpiar la ciudad tras la campaña electoral. El mismo día lunes, después de la campaña electoral, hemos empezado a trabajar con la operatividad de limpiar la ciudad. ¿Escucha la pegatina que se ha realizado en la capital? Bastante, sí, como podemos ver, bastante. Se ha hecho en todos los lugares, lugares que son instituciones, o sea, ha sido generalizado, digamos, la campaña en cuanto a la pegatina. Gracias a Dios, creo que por una nota anterior, no se han utilizado muchos pasacalles, que era lo que habíamos advertido, la prohibición de los pasacalles y la peligrosidad que significaba poner pasacalles. ¿Por qué son han comenzado? ¿Cómo será el itinerario? El día lunes hemos comenzado por el microcentro, todo lo que es el micro, a sacar las caras pantallas pequeñas de las columnas, y hemos seguido por el macro, no solamente limpiando, sino blanqueando las paredes y tratando, bueno, aprovechando esta situación de mejorar un poco las paredes y algunos lugares de la ciudad. ¿Cuesta hacer este trabajo teniendo en cuenta que había varias pegatinas superpuestas? Cuesta, cuesta bastante, ustedes pueden ver cómo hay capas de afiches, entonces va costando bastante el raspado, ¿no? Que bueno, va a costar para poder pintarlo y para poder hacer que quede bien, bien pintado, porque digamos, no solamente en la Verona B. Arau y 24, contamos, eran como siete capas de pegatina, entonces, bueno, va a costar, pero bueno, lo vamos a hacer, es lo que nos compete, así que queremos aprovechar este momento para dejar mejor la ciudad. Una importante obra quedó inaugurada hoy en Banda del Río Salí, que da solución a una buena parte de la población que tendrá acceso directo al Hospital del Este. Hoy estamos en esta hermosa ciudad de la Banda, en la zona del Ingenio San Juan, inaugurando y dejando habilitada, habilitado una arteria muy importante para los vecinos de esta zona de San Juan, que tiene un acceso directo al Hospital del Este, que la gente lo venía pidiendo, y Darío Montero, este gran intendente, con el apoyo del gobierno de la provincia por decisión del gobernador Juan Manzur, hoy la hemos podido concretar. Y hoy hemos venido a querer, a decir gracias. Gracias por todo el apoyo que nos vienen dando en lo institucional, y gracias por el apoyo que nos dieron en lo electoral. Felicitamos a los resultados, pero también con el gobernador le pedimos el último esfuerzo, ese esfuerzo para agosto, ese esfuerzo para octubre, porque nos es muy difícil gobernar la provincia con un gobierno nacional como el de Macri, que no solo no trae soluciones, sino que ninguna de las variables macroeconómicas ayudan a gobernar la provincia. Por eso le pedimos a todos los vecinos que trabajemos juntos estos días que nos faltan, y fundamentalmente apoyando a la fórmula Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. El industrial cañero Jorge Rocha Ferro asegura que no hay razones para que los obreros de ese sector vayan al paro. A mí me parece que nos tenemos que sentar a dialogar, las condiciones no están dadas hoy para la violencia, no están dadas para las no comprensiones, y tenemos que pensar que hay 200.000 tucumanos que dependen de la actividad azucarera, y los que conducimos la actividad azucarera somos pocos, unos cuantos industriales y muchos dirigentes. Entonces entre todos nos tenemos que sentar a una mesa de diálogo y mirar de qué manera podemos salir adelante. Nos está costando absolutamente, todas las cosas ser de todo, la tasa de interés está por las nubes, los servicios están por las nubes, absolutamente está todo por las nubes. Entonces no creo que sea sensato en estos momentos este tema, digamos, llevarlo a esos lugares. Creo que nos tenemos que sentar a dialogar, obviamente. Hablando del biotanol, ¿hubo algún tipo de avance o se sigue la misma? Ninguno. Nosotros estuvimos con Frigelio ayer, con Marcos Peña, ninguno, absolutamente nada. No existimos para los purdeños. Es simple, ayer el presidente fue a Vaca Muerta, anunció un montón de cosas en Vaca Muerta, y a nosotros, digamos, directamente no nos dan el aumento que nos corresponde, no nos pagan como corresponde, no nos retiran como corresponde. Es todo un desastre. O sea, todo es para el porteñaje. Tucumán se prepara para que este julio sea una verdadera fiesta para quienes vienen a visitarnos. Con el mayor de los entusiasmos, el año pasa volando y ya estamos una vez más promocionando a la provincia como destino turístico atractivo para las vacaciones de invierno, mes en el cual Tucumán es protagonista de la historia nacional. Entonces, la propuesta de la provincia gira en torno a nuestro rol de cuna de la independencia argentina, con muy buenas propuestas y con un atractivo que pone, o con una propuesta y un calendario que pone en valor nuestros mejores atributos positivos, ¿no? Valles Calchaquíes, circuitos, ciudad, nuestra naturaleza, nuestros productos turísticos, los vinos, las ecosendas, nuestro movimiento cultural, un conjunto de atractivos que creemos que es muy interesante y esperamos con mucha ansiedad esta temporada. ¿Qué pasa el 8 de julio, el 9 de julio? Siempre. ¿Cómo vamos a estar para esa época? ¿Qué cosas van a encontrar los que vengan del país? Pintados de celeste y blanco, seguro, en donde son fechas en las que se celebra la patria y en las que todos estamos muy orgullosos de cantar juntos el amor que tenemos por Argentina, ¿no? Así que seguramente el calendario final y detallado se va a estar publicando en la página web del Ente Tucumán Turismo, www.tucumanturismo.gov.ar y comunicándolo a través de los medios y nuestras redes sociales para que tengamos noticias frescas y vayamos decidiendo qué elegir. Un experto brasileño llegó a Tucumán para contar la experiencia de cómo es convivir con el HLV. Hoy la gran preocupación es mantener baja la incidencia de la enfermedad más destructiva de los cítricos. HLV. Y esta es la mayor preocupación hoy. ¿Y en Brasil cómo está el sistema? ¿Han podido controlar la enfermedad? Sí, ha sido destacado por esto. Aunque tenemos algunas áreas muy afectadas, en general, el cítron cítrico, el principal cítron cítrico, la enfermedad no pasa de 18% de las plantas afectadas. Esto parece mucho, pero si comparamos con Florida, por ejemplo, donde casi todas las plantas están afectadas. Y los grandes produtores en Brasil están conseguiendo, sí, controlar la enfermedad con suceso. Porque ellos se unen, trabajan en conjuntos y toman medidas muy rigurosas contra el vector y sacan las plantas enfermas. ¿Cuáles son esas medidas rigurosas contra el vector? Contra el vector hay que, en presencia de HLV, hay que proteger las brotaciones de los insectos. De forma, en Brasil, hoy, en el mundo, la única forma es, en área comercial, es con el uso del insecticida. Aplicarlos de forma más frecuente, de forma que los brotes en crecimiento se mantengan todo el tiempo protegidos del asexo del insecto. Este 22 de junio se realizará un nuevo festival con Freya, que es el semillero de los artistas tucumanos. Un lugar amplio, enorme, con gran capacidad, un lugar que tiene también estacionamiento privado atrás para que los autos estén seguros. Tenemos, vamos a tener plantinas que reciben tarjeta de crédito, lo cual creo que no hay festivales que lo manejen. Nosotros ya hace tres años que lo venimos haciendo. Otra novedad importantísima, por lo menos para Atahuaira, es que vamos a presentar nuestro disco para las luchas. Por eso hemos nombrado esta edición número 14 con ese nombre. Y especial porque, bueno, porque estamos con amigos. Está el regreso de Leandro Robina, del Confluencia, que ya estuvo en dos ocasiones anteriores. Están los chicos de Carafea, que estuvieron también una vez. Son de Catamarca, grandes músicos los amigos. Un debut en Confluencia, de la provincia de La Pampa. El amigo Román Ramonda, un pianista tremendo, chicos. Un artista de primera, que para mí es un orgullo que venga a debutar en Tucumán con sus proyectos solistas en el Festival Confluencias. La danza, también otra cosa que va a ser la mimada, digamos, de este escenario. La invitación, sábado 22 de junio, a partir de las 21 horas, en la usina del Centenario de la Universidad Nacional de Tucumán, Confluencias 14. Y ya se encuentra a disposición el libro de Atlético Tucumán, la fórmula que habla acerca de esta gestión dirigencial que llevó a ponerlo Atlético Tucumán en un lugar de privilegio dentro de lo que es el contexto del fútbol argentino. El escritor Manuel Esdar fue el encargado de llevar adelante el proyecto y esta fue la presentación en el Centro Cultural Virla. Este es el resultado de un año de trabajo de un equipo de cinco personas que lideré y que lo que hace es analizar la evolución del Club Atlético Tucumán en los últimos diez años. no desde el punto de vista deportivo, no desde los triunfos, las copas, sino desde el punto de vista de la gestión. O sea, ¿qué hubo detrás de una gestión para llegar a esos resultados deportivos? Esta es, si se quiere, la segunda parte o la consecuencia de una experiencia que tuvimos desde Materiavis, la escuela de negocios que yo dirijo en el año 2017 con River. En aquel año, Don Ofrio me convocó para hacer el análisis de lo que había pasado en su primera gestión, en sus primeros cuatro años y eso desembocó en un libro que se llama River, la máquina. A partir de esa experiencia, ahora los amigos de la Fundación del Tucumán, de acá de Tucumán, me dijeron, ¿por qué no hacemos lo mismo con Atlético? y el resultado de esa experiencia es este libro. ¿Les vino bien el parate, el descanso, se han recuperado o estaban ansiosos o querían salir a la cancha ya a jugar esta final? No, no, creo que ambas partes por ahí nos vendría bien para recuperarnos y bueno, también para bajar un poco la ansiedad que muchos chicos nos tienen. Contame, ¿cómo esperás esta final y qué pensás llegando a donde cualquier jugador quiere estar, a las puertas de un ascenso? Sí, la verdad que son finales y no ha tocado enfrentarlo ya Alvarado, si bien fue en el pentagonal, bueno, pero como dije recién son finales y bueno, las finales hay que jugarle y creo que va a ser una dura serie, ¿no? Los primeros 90 son claves, hay que ganar en casa? Sí, la verdad que sí, los primeros 90 van a ser fundamental y dejar los tres puntos acá, sacar una diferencia que te va a dar un poco más de tranquilidad al partido de vuelta. ¿Qué pensás del partido? ¿Cómo puede ser? Y que analizando el partido anterior que tuvimos con ellos, de acá me parece que va a ser duro, ellos tienen jugadores de buen pie y bueno, sobre todo tienen altura, así que hay que estar precavidos a esas situaciones. Y saben que tienen que ser precisos, ¿no? como nunca. Sí, hay que ser contundente como fuimos en las series anteriores y bueno, tratar de corregir los errores que tuvimos en el partido de vuelta acá con Ramallo. Y durante la semana se han disputado partidos pendientes en este campeonato de primera división de la Liga Tucumana. Arrancamos con la victoria de Amalia sobre San Jorge por 2 a 0. El primer gol lo convirtió Mauricio Bustos, el segundo será obra de Olmos, ahí está el zapatazo del exjugador de Bella Vista y San Jorge para estampar el segundo tanto gran victoria para los dirigidos por Osvaldo Bernasconi. Nos vamos a Leales donde Atlético comenzó a ganar penal que ejecuta Zoloaga, pelota al poste y en el rebote Oscar Bambinito Carrizo. Caras nuevas para este plantel de Cano. que puso cifras definitivas con otro penal a través de Sergio Correa. Victoria sobre San Fernando. En el sur gran partido es Jorge Newbery con New York o Edu Acosta el tiro libre muy preciso tremendo golazo del exjugador de Experimental y Bella Vista el 1 a 0 llegará Omar Nieto para darle de cabeza gran primer tiempo para Jorge Newbery el tercero de los aviadores será de Romero aprovechando un corto despeje de la defensa de New York 3 a 0 ganaba Jorge Newbery pero New York que es el campeón vigente del fútbol tucumano va a conseguir el descuento en la primera etapa a través de su goleador Daniel López en el complemento entró con todo el equipo Monteruso dirigido por Franco Sosa aquí Delgado exjugador de Almirante Brondel Ules puso el 2-3 y finalmente Campos anotará el 3 a 3 definitivo para este gran partido en la ciudad de Aguilares partidos pendientes descotejos de la liga tucumana de fútbol en primera división Equipa en la ciudad cosa hijico sea generosa gebe acrícola per acrícola lalp ¡Gracias!